¿Quién ha venido? ¡Qué bueno! ¡Oh, mira! ¡Mira quién llevó! ¡Vamos a verlo! ¡Ya llegó! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Oye, niños! ¡Ven ustedes! ¡Hola! ¡Hola, hola! Hola, amigos, bienvenidos. Hoy vamos a celebrar con amor y paz y con sinceridad. Estaremos compartiendo esta alegría sin parar. Nuestra fiesta es una muestra de amistad. Reiremos, bailaremos, toro juntos al compás de esta música en un solo corazón. Las amigas se acompañan si se quieren de verdad. La distancia no los puede separar. Y es que la unión hace la fuerza y con amigos mucho más. Alcanzaremos las estrellas y un mundo nuevo brillarás. ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y hay muchas cosas para aprender? Porque mi amigo eres tú, mi amigo mío. Cosas que hacer, cosas para ver. Mi amigo mío. ¡Vamos a ir y a jugar! Aquí estaremos contigo. Y mil emociones que disfrutar. Porque mi amigo eres tú, mi amigo mío. ¡Que mi amigo mío tendremos muchas aventuras para compartir! ¡Ay, qué lindo! Siempre estaré en misión contigo. Porque mi amigo eres tú.